El Ayuntamiento llevará a cabo una serie de actos en el Colegio Público Gloria Fuertes de Guadiaro para conmemorar el próximo 11 de octubre el Día Internacional de la Niña. Se trata de la lectura de un manifiesto, conferencias de mujeres de distintas profesiones y un concierto. Los actos se inician en el Colegio Gloria Fuertes el 11 de octubre a partir de las 12 de la mañana con la lectura de un manifiesto que van a realizar los propios alumnos y alumnas del centro dirigido a los cursos de quinto y sexto. Posteriormente se contará con la opinión de diferentes profesionales para dar a conocer su experiencia, sus vivencias y también sus ilusiones desde niñas pero ya contadas desde mayores. Se trata de breves intervenciones de una bombero, una abogada, una militar y una policía local. En este sentido la Edil adelantó que todas ellas llevarán cosas que las distinga, uniforme, vehículos, toga, etcétera, para intentar romper los estereotipos clásicos de profesiones con los símbolos y herramientas necesarias para el desempeño de sus trabajos. Por último tendrá lugar un concierto de piano y violín. La Edil señaló que van a celebrar por primera vez en el municipio a través de la red municipal de bibliotecas el Día Internacional de la Niña con una colaboración directa con el Centro Educativo Gloria Fuertes que es el que más diversidad de nacionalidades cuenta en el municipio. El objetivo es alzar la voz e intentar promover la igualdad de género haciendo extensible la celebración de este Día para niños y niñas y de forma simbólica y de forma también concreta con actividades. Este año queremos comenzar con una colaboración directa con el Centro Educativo Gloria Fuertes que como saben se encuentra en la avenida Los Canos y en este caso pues con esta celebración conjunta como decía del Día Internacional de la Niña que se celebrará el próximo 11 de octubre a partir de las 12 de la mañana en dicho centro. Quiero agradecer tanto al coordinador de la red municipal de bibliotecas que me acompaña en esta presentación como a todo el equipo directivo del centro que se ha sumado en este día simbólico para trasladar desde San Roque pues este apoyo en definitiva a los derechos y a promover la igualdad de género desde edades muy tempranas para que se deje ser niña a las niñas y que por supuesto pues podamos ir aportando nuestro granito de arena en cuanto a la motivación y en cuanto a la formación para que realmente decidan libremente quienes quieren ser desde pequeñas y precisamente desde esa protección y extendiéndola, haciéndola extensible como hace la ONU que es quien dirige en este caso pues la celebración a nivel mundial de este día pues queríamos participar como decía anteriormente en esta conmemoración y hacerlo también pues protegiendo a las niñas que a nivel mundial no cuentan con los mismos derechos, podemos hablar por ejemplo a nivel educativo no tienen acceso a la educación, a la escolaridad y por supuesto también la violación de derechos a las que se ven sometidas por ejemplo a través de matrimonios precoces y forzados.